hablamos de discapacitados atitudes especiales bueno, hay varios términos que hay en la constitución de Veracruz que todavía no están armonizados y bueno, como a mi me interesa la parte de la educación superior y la discapacidad bueno, también digo, a ver, que se ha hecho en estas políticas que tienen que ver más con el aspecto educativo encontramos en un primer momento la declaración de la Salamanca que es gracias a ella que ahora podemos hablar en el nivel básico de integración y de inclusión y de que se rompe esta idea de educación especial y hablamos de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la universidad que es lo que encuentro ya hay pensado los derechos que tendría un alumno para ingresar, permanecer y egresar en una institución de educación superior el problema es si se cumplen las políticas o sea, ya está la institución de la universidad las universidades están preparadas o no hay un presupuesto asignado porque es de lo que yo me encontré para atender a esta población se tiene esto se realizan cambios existen políticas claras y concretas hay normas para defender a los estudiantes con discapacidad esas son las preguntas que suben porque cuando uno revisa la ley todo suena muy bien muy coherente, está muy estructurado a lo mejor pero cuando uno se focaliza en espacios locales y regionales ahí tenemos problemas así es lo que yo les voy a hablar en la Universidad de Marcosana hay una ley orgánica y en la ley orgánica que es de los instrumentos de mayor valor no se habla del tema de la discapacidad si se dice que van a adecuar las estructuras implementar los esfuerzos, etc. ahí en esto tendrían que estar las personas con discapacidad sin embargo ahí no parece como tal bueno, pero podemos pensar entonces ah bueno, pero ahí se incluyen pero pasa con las leyes no los incluimos, o sea, no son visibles ahí si son invisibles porque por omisión posiblemente no estén aquí y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la ley me paso al Estatuto General de la Universidad y ahí sigue siendo invisible no hay ninguna mención no se dice, no hay instancias no hay encargadas de supervisar por ejemplo, de supervisar porque el programa no se encarga de supervisar el programa, que les platico que hay los alumnos llegan a él y el programa solo tiene información de alumnos con discapacidad que han llegado al programa por alguna necesidad de adecuación pero en este ramo de una evaluación psicopedagógica de incluso hasta un tipo de terapia que les puedan dar, o sea, todo en la visión médica entonces, bueno, seguimos viendo el tema de la discapacidad inexistente en el Estatuto General que son los que norman las políticas en la universidad solo aparece el tema de la discapacidad en el Estatuto de los alumnos porque ni en el de los maestros en el de los maestros dicen que tiene obligación pasar lista que tiene obligación aplicar exámenes que tiene obligaciones ir a clase pero no hay ninguna que tenga obligación de qué tipo de adecuaciones tendría que hacer yo a mi práctica para atender a alumnos con discapacidad pero si viene en el de los alumnos y este está muy bien recibí atención y apoyos académicos para realizar las actividades creo que esa es su calidad de la misma para tal efecto las autoridades institucionales de la Universidad Veracruzana adoptarán y lo que está subrayado ahí viene a ser letra muerta de acuerdo a la disponibilidad presupuestan las medidas pertinentes para que las entidades académicas cuenten con material educativo infraestructura, tecnología ¿qué pasa cuando juntamos la ley con el presupuesto? como pasa en México nunca hay presupuesto y no hay presupuesto para infraestructura de por sí para hacer edificios pues mucho menos hay para remodelar y hacer rampas porque la rampa sale caro y porque la representación también de los directivos no es muy importante les platico el caso de un directivo en una facultad que si hay una rampa y dice la rampa salió muy costosa cuando yo la entrevisto ¿y qué cree maestro? me dice pues que ahora el alumno entra por atrás porque el salón le queda le queda más cerca por atrás y ella lo deja a su papá en el carro y el habla que tiene en el edificio está posterior y ahora la rampa se muere de risa porque no la usa y entonces todo el dinero que nos gastamos en la rampa para que no la usaran y ahí está la rampa porque no la usan pues claro porque entonces la lógica o sea no hay no hay de verdad reflexión en lo que hacemos la lógica solamente entonces pones la rampa pero nunca pensaste en la necesidad del alumno ¿de dónde tendría que ir la rampa? porque la necesita el alumno porque yo me pongo el alumno el alumno va en andadera en esa facultad y yo me pongo en los pies del alumno en los zapatos y digo claro ¿para qué voy a pedirle a mi papá que me deje adelante como tengo que cursar toda la universidad en la andadera solamente para pasar por la rampa que me hicieron entonces desde esa lógica desde esa representación lo estamos pasando y bueno esa fue la parte de las políticas ¿no? hacemos una evaluación pues no hay políticas claras ¿por qué? porque dependen del presupuesto los docentes pues vamos a ver ahora pues si están de acuerdo en que haya alumnos con discapacidad pero cuando uno profundiza pues resulta que tenemos un tipo de discurso un tipo de representación muy específica de lo que implica un alumno con discapacidad en la universidad bueno yo les comento que apliqué una encuesta a profesores a alumnos sin discapacidad a alumnos con discapacidad que son los 13 que les mencioné a directivos y a personal administrativo ¿no? este y es bueno la encuesta lo que buscaba era intentar identificar aproximarse a las representaciones sociales yo aquí lo que les voy a presentar solamente no son posiciones solamente tiene que ver con una parte de la representación y tiene que ver por ejemplo con 40 estudiantes sin discapacidad 30 docentes 28 autoridades y 26 personas de personal administrativo ¿no? los 3 alumnos en total son 137 encuestas aplicadas bueno yo en realidad apliqué más pero las encuestas pues no regresaron todas en el caso de los maestros pues es difícil después te dicen van a estar en un lugar y no están y los directivos pues a veces te lo perdían bueno eso son cuestiones antes no del oficio entonces pues bueno en total en un semestre se pudieron recuperar solo 137 encuestas y bueno aquí a bordo de las representaciones sociales para trabajar en representaciones sociales bueno yo me aproximo primero a la información y conocimiento que se tiene sobre el tema en un primer momento yo les pregunto a los a las personas a los acuestados ¿qué tanto sabían del tema? ¿qué tanto sabían de las políticas de las leyes de las normas sobre personas con discapacidad? y aquí es donde empieza el problema pues no hay un conocimiento profundo de las políticas y si no hay un conocimiento profundo de las políticas de las leyes pues yo no estoy seguro si sé cuando estoy siendo justo o no entonces eso no los datos no los presento aquí son los documentos porque lo que me interesa es rescatar lo del antiguo es esto la actitud de la comunidad universitaria es a los alumnos con discapacidad ¿por qué? porque la actitud se me hizo de todo lo demás un elemento muy importante para rescatar porque posiblemente a lo mejor nos faltan conocimientos pero si la actitud es positiva pues se abre el campo ¿para qué? para la posibilidad de que si se logre la inclusión de alumnos con discapacidad pues lo hablo de un campo de representación que tiene que ver también con las actitudes con las creencias con las opiniones ¿y qué analizo? ¿qué analicé yo? ahorita como ustedes vieron políticas públicas acuerdos internacionales locales leyes programas e instancias universitarias acuerdos y políticas institucionales infraestructura medios de deducción lo que tiene que ver con las oportunidades discriminación discusión yo les comento que el programa para que atienda a los alumnos con discapacidad se crea a partir de la declaración de Yucatán que así se le llama sobre firma la universidad veracruzana para atender a los alumnos con discapacidad se crea con base en un documento de la NUIS que precisamente es el manual para los alumnos con discapacidad de la universidad sin embargo cuando yo llego después de esto cuando yo llego no se tenía ningún censo de una lista nada de cuáles eran los alumnos con discapacidad que tenía la universidad veracruzana esto me llama bueno cuando llegué me dijeron si en eso estamos pero yo terminé y no 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 estuvieron todavía y y el problema es la primera la primera cuestión es bueno si yo no tengo esta información como como propongo porque me queda claro que el presupuesto no es mucho pero si yo sé que hay 13 alumnos con discapacidad con estas características en estas facultades yo me lanzo precisamente a intentar ver que se puede hacer en cada una de estas facultades donde ahora si hay alumnos con discapacidad porque habrá facultades a lo mejor que no las hay pero donde si las hay que es lo que está pasando entonces me encuentro con que primera debilidad es la política hay el programa son buenas intenciones buenas voluntades pero no sé que tanto está impactando y bueno yo les decía me voy a centrar aquí en la actitud porque yo digo la actitud es la que orienta nuestra representación también la que tiene que ver la que es más permanente cuando yo tengo una actitud positiva es la que a lo mejor el conocimiento pues cuando yo voy leyendo va cambiando se va modificando pero la actitud es como la más constante entonces yo presento elementos de la actitud por ejemplo yo les pregunto ¿qué tan de acuerdo está con la idea de que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación universitaria? si vemos la gran mayoría dice está de acuerdo pocos que están en desacuerdo pero la gran mayoría dice están muy de acuerdo y de acuerdo entonces ¿qué vemos aquí en cuanto a la actitud? bueno que puede abrir la posibilidad dice bueno los alumnos con discapacidad la representación está en que ellos sí tendrían que estar aquí hasta ahorita vamos muy bien ¿no? ¿y qué tanto se respetan los derechos de los alumnos con discapacidad? si se respetan ¿no? de acuerdo y de acuerdo pocos dicen en desacuerdo y en desacuerdo pero la mayoría dice sí sí se respetan los derechos de las personas que no se están haciendo ¿no? y entonces eso dice bueno puede ser puede ser positivo a lo mejor y sí pero ¿qué pasa cuando hablamos de accesibilidad? y es lo que yo les decía ¿por qué es importante que haya normas que haya políticas que haya un tipo de reglamento que haya protocolos porque por omisión estamos discriminando de manera indirecta y es que ellos dicen que se respetan sus derechos y más adelante que tienen que estar en igualdad de oportunidades pero están de acuerdo en que la universidad no es accesible y si no es accesible la pregunta es pues ¿qué tal no estoy excluyendo yo al alumno que llega de repente de la universidad y dice no voy a poner un alumno de psicología que se accidentó se aventó a una alberca sin agua y quedó para México chavo llega a la universidad y dice en la entrevista me decía cuando yo la vi pues solamente eran escaleras y los primeros días pues mi salón estaba allá arriba y todo uno me subía cargando las sillas de ruedas me subían y me bajaron después la directora me dijo que si yo necesitaba una rampa para acceder porque me bajaron al salón pero tenía un escaloncito que si yo necesitaba una rampa y el alumno dice a mí me comentó eso me sonó a burla o sea está viendo que sí necesito una rampa creo que la pregunta está de más y entonces bueno al final el alumno lo que consigue es que ponga un elevador ponga el elevador entonces él ya usa el elevador ya quedó muy bien y vemos como pues como esta parte también es es este de experiencias formativas porque platicaba con él y decía ahora hice examen para estudiar derecho ¿está bien? ¿por qué? porque yo me di cuenta que la facultad está peor que aquí y yo voy a poner un elevador y como voy a estudiar derecho ¿por qué pasa? tengo que saber de leyes para cómo vamos a defendernos todos nosotros ya hay otro tipo de activos pero bueno vemos que cuestiona la accesibilidad sin embargo aunque no es accesible ellos dicen que están participando en igualdad de oportunidades y aquí dicen ¿qué es lo que está pasando? pues es que resulta que están las leyes internacionales están los acuerdos pero no ha habido una reflexión ética hacia el tema y hacia las personas con discapacidad o sea decimos pues sí ellos están aquí y con el simple hecho de estar aquí con eso es más que suficiente aquí están sí pero ¿cómo están? están porque los que están son los más normales los que han logrado normalizarse los que han logrado adecuarse a la universidad y por eso se les trata en igualdad de oportunidades ¿no? porque ahí recobro retomo lo que dice Dubet pues el discurso de la igualdad de oportunidades pues es meritocrático e implica homogeneidad o sea implica que todos partimos de lo mismo y todos vamos a llegar a lo mismo y la misma oportunidad tuvieron todos porque todos pudieron acceder a inscribirse al examen el problema es que a la hora del examen pues esta igualdad de oportunidades no se ve pues porque la vara ¿no? con la que se está midiendo pues es la misma y no lo encuentran las particularidades entonces bueno yo sigo preguntando ¿no? y me interesa mucho decir bueno pues hay leyes ya les había preguntado si hay leyes y en que existan leyes pues ha permitido a los estudiantes con discapacidad un trato más justo y bueno la mayoría si se dan cuenta dice sí sí ha permitido un trato más justo y yo les comentaba pero ellos dijeron que no saben cuáles son los leyes en la pregunta no supieron decir las leyes de las personas con discapacidad entonces ver es decir o sea tenemos una representación que hace visible al alumno con discapacidad que hace visible a la persona con discapacidad y que lo hace pensar que es un sujeto de derecho pero no nos detenemos a reflexionar hasta qué punto estamos nos estamos refiriendo cuando es sujeto de derecho porque lo queremos ver en la misma condición que nosotros y en la medida en que sea aún igual a nosotros o sea que no haya un tipo de acción afirmativa entonces si estamos hablando de justicia por ejemplo la UNED es un espacio donde se admite la diversidad por supuesto aquí viene todo y no hay ningún problema porque en los estatutos y en los reglamentos nadie dice que no puede no puede estar pero desde el examen que clasifica que segrega que excluye desde ahí sí ese examen discrimina de manera indirecta ¿por qué? porque solamente está pensado en un tipo de sujeto con un tipo de característica con un tipo de habilidad de destreza ahora digamos de capital humano y entonces pues aunque se admite la diversidad ¿quiénes llenan? ¿no? y lo vemos cuando pensamos son 13 alumnos con discapacidad pues quienes llegan los más normales si hablamos ellos también dicen pues las personas con discapacidad han progresado sí sí han progresado los alumnos con discapacidad también hay casos de alumnos que han progresado y lo vemos y esto es una respuesta también a los movimientos de integración y de inclusión por ejemplo los alumnos ahora tenemos más alumnos que tocan las puertas tenemos en otras universidades muchos alumnos que ya están en educación superior alumnos que son regresados y que son profesionistas exitosos y yo creo que eso empieza a circular en la representación empieza a circular en los discursos en las imágenes y por eso pensamos ellos han progresado pero deberían tener una cuota una preferencia de ingreso ¿qué pasó? pues no o sea están en igualdad de oportunidades tienen derecho a ingresar en educación superior pero seguimos en esto del discurso de igualdad de oportunidades pero mientras ellos sean iguales a mí y tengan las mismas oportunidades que yo no importa que él requiera un tipo de adecuaciones tiene que hacer el mismo examen en el mismo tiempo porque eso es lo justo ¿sí? no hay en la preferencia de ingreso no tendría que ser ellos tienen que hacer su examen como todos los demás les decía no hay una reflexión ética aquí ellos tienen que ser quienes van a llegar los que sean más los que logren mimetizarse más a los estándares de normalidad y ya como última pregunta dice pues existe discriminación hacia los alumnos con discapacidad y aquí lo puse por 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 agente ¿no? y vemos por ejemplo que los los que podría decirse es más positivo el asunto pues son los mismos trabajadores del momento para ellos no hay discriminación pero acuérdense que quedamos en que el examen no está adaptable las instalaciones no son accesibles no hay políticas y protocolos que cumplir pero bueno aquí vemos por ejemplo que para los alumnos sin discapacidad ¿no? si existe discriminación y para los alumnos con discapacidad también ya en otras entrevistas hay una parte donde yo les pregunto sobre experiencias de discriminación y vemos cuestiones muy fuertes que ellos han pasado incluso hoy hay alumnos que yo los estaba entrevistando y el día de hoy ya no están en la universidad porque estaban en un proceso de que a punto de darles de baja ¿por qué? porque el maestro tenía que hacer un examen oral pues la alumna no podía hacer este examen pero el maestro decía que todos todos tienen que hacer entonces bueno vemos que dependiendo de la gente es la idea de discriminación y ya para terminar pues bueno yo creo que en cualquier universidad pues se deben de dar las condiciones para que los alumnos con discapacidad este y condiciones de acceso y no solo arquitectónico sino también al currículo porque ese es otro problema que tenemos en la universidad en la universidad el currículo parece que no puede ser muy flexible por ejemplo una alumna sufre un accidente y su aparato fonoarticulador no funciona no habla y estudia idiomas ¿cuál es el problema que dice bueno es que el que estudia idiomas tiene que hablar inglés y tú no puedes ni hablar español pues sí pero el currículo en la iglesia se tiene que adaptar porque yo me pregunto si ella no se pudiera dedicar a hacer traducción o sea el que estudia idiomas no solamente lo habla también puede dedicarse a varias cosas hay un manual en la luz pero muchas veces hay poca voluntad política necesitamos más voluntad política necesitamos más acciones afirmativas necesitamos establecimiento de políticas que sean vinculantes concretes y que respondan a las condiciones reales de discapacidad necesita un diseño en la estrategia institucional o sea está el programa pero necesita reconfigurarse pensarse hay que tener conocimiento por ejemplo de los alumnos que no se quieren hay que diseñar pues un instrumento que rescate esas características y necesidades para que en ese momento pensar en que tipo de política pudiéramos establecer y evitar la discriminación en el ingreso yo creo que es muy necesario que se cambie un poco y es la primera barrera con la que se topa en la universidad el examen de emisión y no quedan y entonces pues ya no es posible demostrar que por ejemplo el alumno que les platicaba que no necesitaba la respuesta se la sabía yo me pongo a pensar y quien dice que él no hubiera sido capaz de hacer su carrera si de memoria se sabía la respuesta cuando uno va al ese y está casi en timarín pues dice a ver cuál me suena más y él decía esta es la respuesta y esa era no quedó con cuestiones de la dinámica que presentaba y pues bueno eso sería todo por mi parte muchas gracias muchas gracias agradecemos a Godolfo la presentación y abrimos unos diez minutos de intercambio de comentarios de preguntas bueno entonces si no hay ninguna pregunta ah sí este los alumnos que ya están adentro de las universidades están integrados o incluidos yo creo que están integrados no les hice esa pregunta directa pero ni mi intención era como indagar sobre eso más bien a los alumnos me interesaba ver también cuestiones de discriminación de exclusión pero yo creo que el alumno está integrado ¿por qué? porque si vemos el contexto incluido tendría que ser que el contexto se transformó y se adecuó a ellos sino ellos se han adecuado al contexto incluso en los discursos de los alumnos era curioso decir y aquí me tratan como a todos por eso no me siento discriminado me tratan igual y me exigen lo mismo y todo yo no sé en qué hasta qué hasta qué parte eso de verdad es como hay justicia no está siendo justo o hasta qué parte él está pensando en que mientras más sea como los demás es lo que tiene que ser porque dice no me da ningún otro tipo de trama pero en ese sentido es que no hay ningún otro tipo de alegración y no hay ningún otro tipo de rediseño para que pudiera acceder para que se pudiera tomar en cuenta sus habilidades potencializar las fortalezas eso no lo sé entonces en el discurso de ellos es si me trata como todos me exigen lo mismo y bueno bien gracias en el tema del empoderamiento de las personas con discapacidad existe una pregunta hacia las personas con discapacidad de los estudiantes acerca del conocimiento que ellos tienen de sus derechos si y era la parte del conocimiento de las representaciones sociales porque encuesté a todos a todos los agentes incluyendo a algunos con discapacidad y si son los que más saben de todos los agentes pero tampoco no sé mucho ¿y saben algo acerca de los ajustes razonables o tampoco hubo la oportunidad como de saber del tema porque finalmente si ellos supieran que pueden exigir ajustes razonables sabrían que hay una manera a través de las leyes antidiscriminatorias de exigir ese derecho y sí de poner una sanción por ejemplo ellos ¿qué más conocen? conocen la constitución y lo que dicen las personas con discapacidad conocen más la ley y lo que dicen las personas con discapacidad pero curiosamente la convención no y entonces la convención es la que nos puede dar luz de estos ajustes y ellos no la conocen saben que tienen derechos pero ¿cuáles son específicamente los mecanismos para que se cumplan? curiosamente si es el instrumento con el que menos han tenido contacto porque pareciera entonces que es como la ley mexicana como la que nos dicen y nada más y esta parte yo creo que en general también hay desconocimiento no solamente ellos de todos los demás agentes de qué es la convención Sí y demuestra la falta de política de que la convención sea conocida por toda la comunidad y que haya una difusión amplia en los medios no existe en las instancias las comisiones de derechos humanos deberían hacer programas de difusión de los contenidos de la convención y no están bien ¿alguna otra pregunta? hacemos una más si quieren ¿algún comentario? no bueno agradecemos muchísimo a Rodolfo nuevamente gracias Rodolfo por venir de Veracruz hoy tenemos un seminario inter que será inter ciudad porque nos vienen a visitar de distintos estados así que agradecemos mucho a los ponentes muchísimas gracias invitamos a la persona de Pinali ya están aquí para que se instalen públicos los ponentes qué que se instalen sí mucho fácil todo chico no llora cuánto se insta Gracias. 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 Gracias.